¡Ya regresamos, mi hermano! ¡Y volvemos con la nueva fuerza! ¡Felices! Caminaba triste y solo Caminaba sin su amor Del pecado encadenado En tinieblas y el error Pero un día Una luz me iluminó Era Jesús Ofreciéndome el perdón El amor, el amor Llegó, llegó El amor de Jesús Me transformó Fue su amor sin igual Tan especial Fue su amor que me dio La libertad La libertad ¡Gracias, Cristo! Por ese amor Estoy muy alegre Alegre mi comparto de su amor, como el ave entre los aires, vuelo libre sin temor. Por su gracia del pecado libre soy, solo Jesús pudo darme salvación. El amor, el amor, llegó, llegó, el amor del Jesús, me transformó, fue su amor sin igual, tan especial, fue su amor que me dio, la libertad. El amor, el amor, llegó, llegó, el amor del Jesús, me transformó, fue su amor sin igual, tan especial, fue su amor que me dio, la libertad.